Vale, justo los de abajo también son Legend Ok, 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 ok Kizaru, Robin, Shirahoshi Shirahoshi me cunde, creo Warco, Katakuri No sé qué Katakuri es Nami Robin, más Nami Robin No, por favor Pudding Legend, creo que estaba bien El Pudding Legend, mijo, pero Buah, el banner para mí es una mierda El banner para mí es una soberana Puñetera mierda Muchas gracias, Jay, por ese pedazo de rayo Como siempre, muchas, muchas gracias, tío ¿Para qué vamos a hacer esperar esto? Vamos para allá, lo he dicho, gente No deberíais tirar este banner, ¿vale? Esto seguramente lo resuva a YouTube No deberíais tirar este banner Pero ¿Cómo le podéis decir que no a este banner? Es que quien no le tira este banner Es objetivamente una maravillosa persona Ya está Quien no le tira este banner es objetivamente una maravillosa persona No se le puede decir que no Hay gratis, hay gratis Y está aquí Yo voy a tirarle aquí Si no me sale, tiraré el de 30 Y no descarto No descarto Tirar más Porque Sanji y Luffy Puede estar todo el rato que quieras Pero no funciona así No funciona así Así que vamos a ver si hay suerte En el gratis no sé si hay más Legends Me da bastante igual Objetivo sacar alguna de las chicas Y es que me da igual Boa sería lo perfecto, obviamente Pero con sacar Dos Tres Seis Diez Chicas de estas de verano Pues yo contento La verdad Yo bastante contento Así que Vamos para allá Mucha suerte a todos los que tiréis Mucha, mucha, mucha suerte Vamos a ver si tenemos alguna animación decentilla Garantízame un Legend Menuda puta mierda Let's go Muchísimas gracias Jorito Por ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias Estamos en Legend Random Estaría bonito La verdad Que me la mame Tú no eres una waifu Tú no eres una waifu Pero no te tenía Te guardo Tú no eres una waifu Tú tampoco No cuentas No cuentas El juego me está Me está Castigando Por cochino Oye No tenía ningún LL Eneru No, no le da el favorito No menos Noласs No, no lo da el favoro No, no le da el favorito No le doy No he certain ohh No le doy No le doy No, no he no No diez No Lo wait No me da el aufu 虫 som見 ao pal都 Ojo, barquito de mierda No Ganamos Ganamos Cuchina Mira, mira ¿Cómo se llamaba el pato? ¿Karu? 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 ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo Karou, eso es Karou ¿Karu? ¿Karu? ¿Pato? Bueno, una ¡Qué pesada! ¡Vamos, una más! ¡Aaah! Creo que este era bueno Corregidme si me equivoco, creo que este era bueno Es que es una estafa acojonante Me niego Me niego Me da rabia, ¿eh? Pero me niego, paso Es una estafa Si es que es una estafa, tío Es una estafa Es que si no fuese una estafa Caería, pero es que es una estafa, tío Es una estafa Es una estafa, tío Es que si no fuese una estafa Caería No 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 Por esto no tenías que tirar a los yermas Ya Pero no hubiese llegado al ticket de Legend Garantizado Si no hubiese tirado a los yermas No he podido jugar este fin de semana Así que supongo que no hay mal que por bien no venga Farmearé cositas, supongo Y tocará Tocará seguir tirando Tocará seguir tirando ¿Dónde está mi niña? ¡Vivi, hija! ¿Dónde estás? ¿De qué color era? ¿Tono de bots? Sí, a ver Estoy twiste Estoy objetivamente twiste Porque no me han salido No me han salido Las suficientes Pajas Pero Pero a ver Es lo que hay Ah, que están entrenadas ya No Cochino Que sigue siendo menor de edad ¡Vivi es menor de edad! Perdón Agradecido porque sigue estando Karo Ya está Tremendamente agradecido Dile a la guacha que tengo cuidado con el pato Sí, porque el pato tiene malas intenciones La verdad Venga, señor Disfruta de la grabación Esas proporciones no se han de menor edad Y si no Llévenme, perezo Vivi tiene 18 Estamos salvados, gente Tras el time skip Muchas menores dejaron de ser No viene Bueno A ver A ver, no Es una mierda Que solo me ha salido una, tío Solo me ha salido una, tío Solo me ha salido una, tío ¿Y Vivi tiene un Legend o algo así? Porque no me ha salido la Vivi Entiendo que hay más Vivis De verano, ¿no? Entiendo que hay más Vivis de verano Dale, casa, media tarjeta No, que es un robo, tío Es un robo O sea, si Si un multi Fuese en 10 eurillos O algo así Lo pagaba Pero es que es un robo Paso Paso, tío ¿Cuánto cuesta la gema? Es una barbaridad Una puta barbaridad Si no fuese un robo Le metía pasta Pero siendo un robo Me niego O sea, un multi Un multison Un multison 42 pavos De momento lo más barato 42 pavos Un multison 42 pavos Muy riquines La verdad Un multison 42 pavos Y se quedan tan a gusto 42 pavos 42 putos pavos ¿Te salió algo? Una de las waifus No es boa Porque no es boa Pero es una de las waifus Me hacen daño Me faltan dos gemas ¿Dónde las farmeo? En la historia Ya ¡icedo! ¡xico! ¡xico! ¡Suscríbete! 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 Se quedan perma hasta que reciben el... ¡Au! Vale, por esto es importante el número de hits que recibe un personaje. ¿Hay modo sexo activado? Si les pega... Ya, 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 pero... Por eso es importante el número de golpes que le pega un personaje Vale, 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 vale 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 Te han embogado con los opais que no he leyado mi mensaje de despedida Voy a dormir, descansa Voy a dormir, descansa Voy a dormir, descansa Volteis En el mismo tiempo Voy a dormir, descansa Tensila Muy bien Tensila Y No Gracias por ver el video. 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 A ver, entiendo que estos personajes están full maxeados, ¿no? Pero, uff, me he curado muchísimo. Me acaba de buggear el multi gratis y no sé qué me ha salido, eh. Estoy reiniciando app. Con esa ulti los enemigos están ya metecudasaimo. Un poco así, sí. Un poco así. Vale, y me dan todas las ultis otra vez. Voy a curar mucho. Es una locura, sí, sí. Es una puñetera locura. ¡Mero, mero, mero! Está de locos esto, eh. Yo me cago en catacurio de dos 10 minutos de veces. Podría haber sido boa. ¡Qué le den a katakumi. Quien fuera Momonga, ya ves A Momonga le están pasando muchas cosas Momonga, hijo Te vas a poner Te vas a poner hasta arriba, Momonga Amigo mío ¿Qué hace con este team? No dándole tiempo a farmear las cosas Porque tiene esto, me da igual, tío Cien por cien merece la pena Cien por cien merece la pena Y ahora acabamos con el Con el poder del amor ¿Qué opinas del episodio Haikyuu? Llevo cuatro semanas o cinco sin verlo Tengo que verlo, la verdad Joder, estoy triste, gente No me ha salido Ça me ha salido a la vida ¡Hazla el compu. ¡Hazla el compu. El frío de corriendo ¡Hazla el compu. Estriemos a la siguiente aaa CC por Antarctica Films Argentina